En un cuarto de hotel Andando lo volvimos a hacer una vez y otra vez temblando En un cuarto de hotel el reloj te marcó la vida Y este sueño murió en un cuarto de hotel de día En un cuarto de hotel se quedó nuestra piel herida El amor es así si se aleja de ti te olvida Una dulce canción en un cuarto de hotel Una luz tenero en un cuarto de hotel Un perfume en la piel en un cuarto de hotel Y de vuelta a la trampa siempre tú Aunque trato de escaparme vuelves a corrar Al mejor de que mi vida eres tú De vuelta a la trampa siempre tú Cada día que llega se llena de fe y esperanza plena Que ilumina esta en tu luz De vuelta a la trampa siempre tú Solo tú Amor me entregas y te entrego yo te quiero Porque sé que me amas tú De vuelta a la trampa siempre tú Solo tú Nunca más me hice cuando te vuelvo a tener Y mi querer solamente eres tú De vuelta a la trampa siempre tú Solo tú Solo tú Aunque trato de escaparme vuelves a corrar Al mejor de que mi vida eres tú De vuelta a la trampa siempre tú Solo tú Cada día que llega se llena de fe y esperanza plena Que ilumina esta en tu luz De vuelta a la trampa siempre tú Solo tú Amor me entregas y te entrego yo te quiero Porque sé que me amas tú De vuelta a la trampa siempre tú Solo tú Calma me hice cuando te vuelvo a tener Y mi querer solamente eres tú Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Siempre la haré Con los ojos cerrados En ella pensaré Con los ojos cerrados Yo le voy a creer Con los ojos cerrados Tras de ella iré Con los ojos cerrados Siempre la haré Con los ojos cerrados En ella pensaré Con los ojos cerrados Yo le voy a creer Le voy a creer Con los ojos cerrados Tras de ella iré Con los ojos cerrados Siempre la amaré Con los ojos cerrados En ella pensaré Con los ojos cerrados Yo le voy a creer Con los ojos cerrados Tras de ella iré Con los ojos cerrados Siempre la amaré Con los ojos cerrados En ella pensaré Con los ojos cerrados Yo le voy a creer Le voy a creer Quítame esa idea de serle fiel Quítame esa idea de serle fiel Quítame esa idea, hazlo de una vez La mujer de mi corazón Quítame el recuerdo que me dejó Bájame del cielo Y súbeme de nuevo Quítame esa mujer de mi corazón Quítame el recuerdo que me dejó Quítame de mi cuerpo esa sensación Y déjame la tuya, dame tu calor Quítame la mujer de mi corazón Quítame el recuerdo que me dejó Siempre queda espacio Para un nuevo amor Y esa mujer de mi corazón Y esa mujer de mi corazón Quítame el recuerdo que me dejó Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Se ha gastado el amor Y no puedo salvarlo Se ha gastado el silencio Y no puedo evitarlo Se ha gastado el olvido Y no puedo callarlo Se ha gastado el amor Y no puedo salvarlo Se ha gastado el silencio Y no puedo evitarlo Se ha gastado el amor Y no puedo salvarlo Se ha gastado el olvido Y no puedo callarlo Se ha gastado el olvido Y no puedo salvarlo Y no puedo salvarlo